Perdón, ¿esto fue lo mejor de la gira? Lo mejor de la gira fue cuando fuimos al computador y estuvimos todos juntos ¿Cuándo qué? Cuando estábamos todos juntos Hay puras cosas de vidrio acá, ¿no? Estábamos todos juntos y... Nos dábamos, nos dábamos ¿Y qué podís decir de la gira? Sí, fue muy bueno cuando cantamos y estudiamos Y me gusta el piso Ya están todos y nos estamos yendo y nos vamos a ir a Concepción y al papel le gusta el pecho Nos gusta tu, ¿y qué? ¡Gracias!